Ni hay juzgado ni hay ninguna solución para que los ciudadanos reclamen lo que pagaron de más por sus hipotecas. Hoy se ha producido una concentración a las puertas del Palacio de Justicia para pedir soluciones de agua. La plataforma de afectados por la hipoteca tiene el respaldo de todos los grupos con representación en el ayuntamiento y en la asamblea al rechazo de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno Central de crear un juzgado único en Murcia para abordar los asuntos de las cláusulas hipotecarias. También de los trabajadores de la justicia y los abogados. La creación de un solo juzgado supondría un embudo para la resolución de los casos. La plataforma denuncia que lo único que pretende el Consejo General es beneficiar a los bancos. Los bancos están ofreciendo, algún banco le está ofreciendo a la gente la mitad de lo que les corresponde para que acepten y no demanden. Y además les meten mucho miedo con que va a salir muy caro, con que luego van a tener que pagar. Hacienda que es mentira, porque sólo tienes que pagar por los últimos cuatro años y la parte que te hubieras declarado tú como adquisición de vivienda, el resto no. Con lo cual que la gente no tenga miedo, que siga adelante y que peleen por el tema. Se calcula que más de 45.000 personas podrían presentar reclamaciones. Con un solo juzgado, los procesos se alargarían 45 años. Nosotros queremos que se mantengan los juzgados tal como estaban, que se doten de más personal y que si hay que abrir algún juzgado más que se abra, pero sin cerrar los que actualmente, bueno, los que hasta el 31 de mayo estaban funcionando. Los abogados apoyan la reclamación. Esto es una medida deliberada para crear una especie de juzgado vertedero donde las demandas de cláusulas suelo y de hipoteca vayan a pudrirse y a dormir el sueño de los justos. El juzgado, en teoría, debería haber entrado en funcionamiento el 1 de junio, pero de momento no se ha buscado ni al personal necesario. Todavía no sabemos cuándo se va a entrar en funcionamiento real, porque realmente lo que es el juzgado ha entrado en funcionamiento el 1 de junio, pero ni hay funcionarios nombrados, ni sabemos qué juez va a llegar, ni absolutamente nada. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca piden a los ciudadanos que no dejen de pelear por lo que es suyo. En la protesta, aunque todos los grupos respaldan la negación al juzgado único, la concentración ha sido apoyada por Cartagena Se Se Puede y Movimiento Ciudadano.